Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, esto va a ser solamente una parodia de una entrevista a Azúcar, y es de un bien recreativo, simplemente. Así que nada, comencemos. Señorita Azúcar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, señorita Azúcar. Bueno, tenemos información de que usted ha sido expuesta por Chai. ¿Alguna vez en su vida usted ha usado offline? No, jamás he usado offline. Yo nunca en la vida usaría offline. Ni ahora, ni nunca. Pero, señorita, hemos visto videos suyos que usted está jugando. Esa no soy yo, esa es mi gemela. Ustedes tienen que darse cuenta de que yo soy más flaca, más esperta que ella. Y no me parezco nada de ella, ella es rubia, yo soy morena, afroamericana, hermosa. Pero, señorita, ¿realmente hay videos contundentes como cuando usted habla con Noska? No, esa tampoco soy yo. Esa es una invitación barata mía donde yo no tengo nada que ver. Yo soy 100% legal como Pokémon GO. Soy esmeopiciador 100% legal de todo el universo. Entero. Y, señorita, ¿por qué usted nunca tiene videos frendo a la calle a atrapar Pokémones? Lo que pasa es que yo tengo un cuerpo muy, muy, muy delicado. Y salgo muy poco a la calle, pero cuando salgo atrapo una millonada de Pokémones y mil millones de polvos estelares. Pero solamente he tenido un millón de polvos estelares. Pero, bueno, señorita, usted se está contradiciendo ahí con un millón de polvos estelares. No, lo que pasa es que mi gemela es la que realmente camina todo y yo simplemente pongo la cara en el video. Ah, ok. Pero aún así Shaggy sigue exponiendo cosas hacia usted y realmente Shaggy también ha hecho que usted la ha amenazado. Yo jamás he amenazado a nadie, a nadie, a nadie. Y, bueno, ¿y por qué entonces hay amenazas con respecto a que, no sé, le van a explorar el canal? Nosotros, nosotros, la gente española o la gente europea somos muy, muy buena y no tenemos nada contra él. Nada contra él. Nada contra él. Nada contra él. Entonces, ¿por qué hay tantas cosas de por medio? Bueno, son cosas que pasan. La gente va y ataca, pero yo no mando a nadie. Ok, perfecto, perfecto. Entiendo muy bien. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo, pero... ¿Usted es Fly? ¡No! Ok, muchas gracias. La veo pronto. Cuídense.